El presidente de Costa Rica señaló que la mayoría de migrantes que han ingresado a su país desde el año 2018, alegando persecución política, se han aprovechado, porque en realidad son migrantes económicos. En los últimos cuatro años hay 222.000 solicitudes de refugio, que no son solicitudes de refugio legítimas, todas. Alrededor del 90% de las personas que están en condición de solicitantes de refugio no tienen las condiciones mínimas para ser reconocidas. Bajo ese argumento, el jefe de Estado costarricense aprobó dos decretos que buscan frenar la migración por motivos económicos. La disposición contempla que no se otorgarán permisos de trabajo a los solicitantes de refugio de forma inmediata. Y para renovar los permisos vigentes, será necesario cumplir varios requisitos. Los solicitantes de refugio tampoco podrán salir del país. Estamos gastando 300 millones de dólares al año en atender a esta gente. Organizaciones pro derechos humanos critican la postura del gobierno costarricense, por considerar que los migrantes aportan el 12% a la economía, como lo reflejan diversos estudios del país. Los nicaragüenses han sido generadores de riqueza en Costa Rica, no estamos hablando de ciudadanos parásitos. Si le prohíben a alguien que llegue sin nada a un país extraño que trabaje, entonces le están privando del alimento, le están privando de tener un mejor futuro. Sin embargo, Costa Rica asegura que mantendrá firme su nueva política, pues asegura que las solicitudes de refugio crecieron un 6.000% en la última década. Donaldo Hernández, Voz de América.